Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Vamos a ver si ahora esta tormenta eléctrica, electromagnética, no nos vuelve a impedir la transmisión. Pero está lloviendo como no llueve nunca. Esto es para que recordemos aquellas coberturas de los huracanes. Es tremendo. Pero no llueve tanto como están lloviendo las críticas en Twitter. Twitter acaba de tener esta tarde, hace apenas cuatro horas, cuatro horas y media exactamente el ciberataque más grande de su historia. Piratas informáticos, un comando de piratas informáticos, aparentemente con muy buena información, hackeó las cuentas de grandes personalidades, sobre todo empresarios. Por ejemplo, el presidente de Amazon, el director de Amazon, Jeff Bezos, Bill Gates, también Michael Bloomberg, que también fue alcalde de Nueva York y de algunos políticos, sobre todo del Partido Demócrata, por no decir que eran todos importantes del Partido Demócrata, como el expresidente Barack Obama y el virtual candidato a la presidencia Joe Biden. El mensaje fue siempre el mismo. Fue un hackeo en el que cada mensaje hacían una especie de cuento del tío. Podríamos decir el cuento del tío Sam, ¿no?, estando aquí en los Estados Unidos, donde le pedían a aquellos que accedieran a estos mensajes que depositaran mil dólares para recuperar dos mil.